En la parte de la divinidad. Primero que estamos esperando que Dios nos resuelva lo que tenemos que resolver como personas, como humanos. Eso es uno de los grandes errores que hemos tenido. Después, como dice Sadhguru, el cual me parece fascinante, no sé si lo conocen, busquenlo en YouTube, dice que Dios nunca moverá ni el dedo meñique para ayudarte. La gente no entiende el punto. No es que yo me siento aquí y le pido a Dios para que me dé. No, Dios lo que te va, o Dios lo que tú quieras llamar, las energías, el universo, bajo cualquier visión que quieras tener, lo que te va a dar son las señales para que tú te muevas. Ahora, si tú te mueves de manera que te pueda producir daño a ti por tus valores, por tu cantidad de creencias, o te mueves en favor de todo ello y obtienes resultados positivos, pues siempre depende de ti. Nunca va a depender de un Dios. O sea, es que el Dios porque tiene que castigar a uno y a otros no. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar el primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. ¡Suscríbete al canal! Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento Un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica Puede transformar tu vida Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región Por esa razón trabajamos para ti día tras día Para que cada martes Puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana Cientos de ideas Cientos de pensamientos y cientos de mensajes Que te impulsen a una mejor versión de ti Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando Y darte las gracias por sintonizar El mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Que hemos creado con muchísimo cariño Con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes En diferentes áreas de sus vidas Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno Uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios Los perturbados con el status quo Y con los que quieren co-elevar a una región entera Para despertar la conciencia Para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable Que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando Mi nombre es Alfredo de Van y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando También soy el director general de Progrebo Y el fundador de la Academia del Progreso Como saben, siempre nosotros nos hemos hecho estas preguntas al universo Y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta Preguntas así como que Bueno, universo, ¿y por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es la felicidad? ¿Existe el amor? ¿Cómo se pueden manejar las emociones? ¿Los sentimientos? ¿Existe Dios? Y muchas de estas preguntas que se quedan sin contestar en muchísimos casos Bueno, imagínense que ustedes pudieran tener una conversación muy especial y real Donde todas las respuestas a estas preguntas y muchísimas más Relacionadas con la vida, con las emociones, con la prosperidad, con la conciencia Al estar en este planeta Pudieran ser contestadas por el universo Y justamente para hablar de eso, el día de hoy Tenemos un invitado súper especial Para mí es un placer presentarles el día de hoy Nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo Y que está trabajando para co-elevar a toda la región H.G. Sibeles H.G. Sibeles es un coach, es escritor, como podemos ver Es conferencista y tiene un canal de YouTube con cientos de miles de suscriptores Y los ha ayudado con su maravilloso contenido Y él nos cuenta que él llegó a abrir este canal en directo justamente con el universo Y tuvo esta oportunidad de poder conectarse con el universo de una manera bien extraña y bien divertida La cual vamos a estar escuchando el día de hoy Así que con esto, H.G., bienvenido a nuestro programa Progresando Ando Muchas gracias Alfredo, un gusto, un placer estar por acá en este primer aniversario del programa Me encanta muchísimo Y bueno, hablar sobre el universo y entender esta experiencia Porque suena hacia algo fantasioso Pero bueno, deben conocer la historia de todo esto para que entiendan un poquito cómo fue este proceso Así es, así es Pero antes que entremos en la historia de cómo empezó esta conexión Este canal directo que tú obtuviste con el universo Cuéntanos un poco más acerca de ti, H.G., porque tú eres coach, eres escritor, eres conferencista Tuve la oportunidad de participar en uno de tus programas también La verdad que fue un honor haber estado en tu programa Me han preguntado muchísimo de cuándo va a salir Pero bueno, ya sabemos que eso está en la cola, así como va a estar este programa también Pero cuéntanos un poco más, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue esa historia de H.G. en todo esto del mundo del desarrollo personal? Bueno, normalmente como empieza la historia de todo Porque las personas piensan muchas veces que los que estamos en este mundo Que hemos logrado, que hemos avanzado Que empezamos a tener éxito, empezamos a tener bonanzas, etc. Somos personas que estamos bendecidas por la mano de Dios o algo parecido Y no, somos personas normales que hemos tenido nuestros problemas, nuestros malos momentos Y así me pasó a mí hace unos cuantos años atrás No cuantos, ya unos cuantos Que un día me levanté diciendo, bueno, pero ya basta Esta no es la vida que yo quiero Porque hay gente que tiene buenas relaciones O porque hay gente que tiene dinero O porque hay gente que son felices todos los días Hay amigos míos que tienen o dos o tres o una de esas características Porque yo no las puedo tener Siempre me había llamado la atención mucho Que no era normal cómo las personas se comportaban Bueno, sí es normal porque lo hace la mayoría Pero yo decía, pero es que no tiene sentido de todo esto Y ante eso, lo que se llama una epifanía De repente una mañana me grité a mí mismo Pues no, ya basta, es suficiente Tú todavía tienes un mundo por delante Era muy joven, tenía menos de 30 años Todavía tienes un mundo por delante Y cómo es posible que tú no sepas cómo hacer Cómo están haciendo otros Y en ese momento de revelación Decidí que definitivamente eso acababa ese día Que había que buscar la forma Había que buscar los procesos Había que buscar el aprendizaje Y buscar a las personas Que me llevaran a verdaderamente lograr Lo que deseaba en mi vida Empezar a hacer realidad mis sueños Empezar a vivir Desde tener paz espiritual Hasta tener felicidad Y tranquilidad económica Éxito profesional, etcétera, etcétera Y me quedé abierto a las señales Eso es lo que tienen que hacer las personas Quedar abiertas a las señales Y me quedé abierto a las señales Y un día que yo, un libro conmigo Estoy hablando de un maestro Que tuve la oportunidad de tenerlo De conversar varias veces con él Yo no hablo inglés, que es claro Pero había un traductor, una traductora Que fue Wayne Dyer Y me quedó un libro Que para aquel momento fue su primer libro Era un libro totalmente basado en la psicología Que era Tus zonas erróneas Y cuando yo leo Tus zonas erróneas Me empecé a, leyendo Tus zonas erróneas Empecé a leerlo y decía Pero es verdad que tú eres tonto Definitivamente ¿Cómo has venido pensando de esta manera O manejándote bajo estos términos Durante tantos años? Y ahí empezó el proceso Después busqué mentores Empecé a sacar dinero debajo de las piedras Para entrenarme, para aprender con Coarch A hacer cursos Y de repente todo empezó a abrirse Yo decía el proceso que cumplimos todo Y todo empezó a abrirse Y en poco tiempo tenía una relación Yo tengo 36 años de relación en pareja Por ejemplo De repente Yo soy periodista Soy abogado Tengo esas dos profesiones Empecé a aprender Empecé a estudiar Me empezaron a hacer conferencias Escribí mi primer libro Me empezó a llegar dinero Empezó a llegar el mundo El mundo que yo estaba provocando Sin duda alguna O que había aprendido a provocar Y esos son los inicios En todo esto Y estamos hablando Hace más de 25 años Alfredo Wow Qué increíble Qué increíble Y sabes que yo siempre le hago Esta pregunta A todos mis invitados Porque justamente Siempre consigo El mismo patrón Consigo el mismo patrón Que de repente Tú te encontrabas En la vida Como nos encontramos todos Navegando En este mar de incertidumbres Y en este mar de dudas Y de repente decimos Bueno, pero qué pasa O sea, yo no vine A este mundo a sufrir Yo no vine a este mundo A no obtener Lo que las otras personas Han obtenido Porque esas personas Lo tienen Y no lo tengo yo Y empezamos a cuestionar Nuestra existencia Empezamos a cuestionar La manera en que vivimos Y empezamos a cuestionar Las cosas que nos pasan A nosotros Y justamente en ese momento Es que existe ese epifany Como tú lo llamaste Ese cambio Ese despertar Donde tú dices Bueno, pero ya va Si todas esas personas Lo están haciendo ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Y de ahí empieza ese camino Esa trayectoria En el cual nos embarcamos La mayoría que hemos estado Aquí en el camino Al desarrollo personal Que es empezar a buscar Esas respuestas Empezar a buscar Esas alternativas Que nos permitan Vivir esa vida Que nosotros todos Que todos merecemos Vivir Que nosotros no vinimos A este planeta a sufrir Eso es algo que bueno Que la sociedad Las religiones O otras cosas Nos han inculcado Y no es así Y me parece súper interesante Porque justamente Esa es la razón Por la cual Yo le hago esta pregunta A todos nuestros invitados Porque a mí me gustaría Que todas las personas Que nos están escuchando Tanto las que nos están Escuchando en el live Como las que nos están Escuchando Bien sea en cualquiera De nuestras plataformas Spotify, YouTube Todo eso Se hagan la misma pregunta Y realmente Piensen Ustedes de verdad Creen que ustedes Vinieron aquí A vivir en escasez Que ustedes vinieron A sufrir en el amor Que ustedes vinieron A sufrir en la salud Que ustedes vinieron A sufrir en las finanzas Yo pienso que no Simplemente que no han Conseguido ese camino No han conseguido Esas respuestas Que les van a permitir Llevarlos a ese camino Y justamente Para eso nos encontramos Nosotros aquí Para eso se encuentra HG Cibeles Tratando de darles Todas esas respuestas Que les pueda guiar a ustedes A obtener ese camino Que ustedes se merecen ¿No es así HG? Así es Así es Hay que entender Que definitivamente Cuando tú aprendes Empiezas a aprender Y aplicar en tu vida Aquello que estás aprendiendo Indudablemente Tienes que aprender Con aquellos que ya Han logrado Lo que tú quieres lograr Eso es otra cosa Que es definitiva Todo empieza a suceder ¿No? Y tú acabas de nombrar Por ejemplo Mi canal de YouTube El oficial HG Cibeles Con más de 100 mil Suscriptores Y eso se logró En 20 meses Pero ¿Por qué? Porque crees Simplemente cuando tú crees algo Cuando ya estás preparado Para estar seguro De que eso va a ser una realidad Que lo vas a lograr Lo logré en 20 meses Mucho más rápido Que la mayoría De los canales de YouTube Pero no solo es El canal donde tú apareciste Que es Prosperidad Integral TV Es un canal que ya está listo Que ya está monetizado Que en 5 meses Se logró todo eso Pero ¿Qué es suerte? No Es creer Simplemente tener La conexión precisa Para atraer las energías Que tú mismo Estás provocando Con tu vibración Y tu frecuencia vibratoria Y estoy hablando De ciencia Para aquellos Que les preocupan Los temas espirituales Que si te gustan Los temas espirituales Pues también estoy hablando De espiritualidad Pero la gente Tiene que entender Que estoy hablando De pura ciencia De pura física cuántica Y eso funciona así Yo subí El último video de YouTube Donde hablo Que el universo Siente lo que tú sientes Y hay gente que me decía Bueno, sí, está bien Pero es que yo estoy muy triste Porque la cosa está muy Bueno, pero te lo estoy diciendo El universo siente Lo que tú sientes O sea, si tú te sientes triste Lo que vas a provocar Aunque Y si no quieres ver Como el universo Verlo como tu sistema De activación reticular Si tú te enfocas En cosas tristes Tu sistema de activación reticular Del cerebro Va a buscar información Para que te sientas triste Porque es lo que estás buscando Es lo que estás enfocando Entonces, sí, aprendemos Definitivamente Todo se empieza a facilitar Un poco Lo que se llama La ley del mínimo esfuerzo Que plantea Dipa Chopra En uno de sus libros Es que No hay que hacer nada No, no No es que no hay No es que no hay Que hacer nada Sino que cada vez Que tú te vas adentrando Más en este mundo Y vas aprendiendo Mucho más de esto Y te vas sintiendo Cada vez más merecedor Y vas funcionando Como es Y accionas Como debes accionar Pues cada vez Todo te sucede Más fácil Y todo te llega Mucho más fácil Y es para todos Simple y llanamente Ahora, si nos da flojera Si no queremos aprender Si dice Guau, pero es que Tengo que dedicar tiempo a eso Pues claro Tampoco vamos a lograr nada O sea, aquí está Alfredo Trabaja, trabaja Trabaja con mucho placer Porque para él no es trabajo Porque está en su En su propósito de vida Pero dedica mucho tiempo A lo que hace Pero por eso está donde está Y todo funciona De la misma manera O sea, que lo interesante De todo esto Que las personas siempre A nosotros nos han inculcado Desde pequeños Es ver Para creer Y realmente Después de creer Puedes tener Pero realmente es al contrario Lo que no nos han dicho Es que es al contrario Tienes que creer Para poder tener Para poder ver Así de simple Entonces es para que tú veas Como nos han volteado Las cosas en todo esto Pero sí, ¿no? Y no solo eso Sino que es aprender a ser Antes de hacer Aprender a ser Ser del verbo ser Para luego hacer y tener Y es otra cosa Que las personas no entienden No O sea, yo quiero Vamos a hablar del famoso tema Que a todo el mundo le encanta Yo quiero tener dinero Ah, perfecto Pero conviértete en la persona Que tiene dinero Si tú no te conviertes primero En esa persona No lo vas a tener Yo quiero tener Una mujer Un hombre Con estas características Bueno, pero ¿Qué tipo de hombre o mujer Esta persona Se enamoraría de este? Bueno, tendría que ser así Bueno, conviértete En esa persona Pero primero tienes que ser tú Tienes que hacer Todos los cambios tuyos Para empezar a lograr E indudablemente Ese es el trabajo Menos egoísta Que existe en el mundo La gente piensa Que eso es egoísmo Alfredo Bueno, pero es que Si me dedico a mí Y si me gasto dinero En aprender yo Y entonces No, no es egoísmo Egoísta eres ahorita Cuando le estás transmitiendo Todas esas rabias Esas frustraciones Esos bloqueos A tus hijos A tu entorno Ahorita que eres Un gran egoísta Así es Y ese punto Es también muy importante Y eso se toca muchísimo Ahorita yo estoy participando En un evento De planeación del año Y una de las cosas Que ellos dicen es Ok, no te imagines Lo que quieres obtener Sino en qué En qué te tienes que convertir Para obtener esas cosas Que tú quieres Y justamente Vienen de ese mismo principio Y la mayoría de las personas Quieren, quieren, quieren Pero no quieren ser No se quieren convertir No quieren hacer el trabajo Y por eso es que nunca logran Esas cosas que tanto sueñan Ahora HG Cuéntanos un poco más Acerca de De este libro Que tú escribiste Chateando con el universo Que la verdad Estuve viendo Y déjeme decirle a mi gente Que Wow O sea Me quedé realmente Impresionado Porque sí me pareció Que estaba leyendo Al universo Contestando Todas esas preguntas Que HG Les hacía Entonces les vamos a estar Compartiendo el día de hoy Un poco De esas preguntas Y esas respuestas Que recibía HG Cuando estaba chateando Con el universo Cuéntanos cómo comenzó Esa historia De chatear con el universo Ya te voy a contar Pero la verdad Es que si sentiste Hay un audiolibro Por cierto También de chateando Con el universo Y hay muchas personas Que viven la experiencia Del audiolibro Y dicen exactamente Lo mismo Primero porque La voz El locutor Que hace De universo El otro Lo hago yo Wow Puede sonar A que sea universo Y lo segundo Que además Viene con 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 música Que hubo Un audio De un famoso DJ Hombre Que trataba Sobre messenger El sonido famoso ¿Te acuerdas El sonido de messenger? Sí El sonido Que tenía messenger Y entonces Bueno justamente Esa experiencia Fue por ahí ¿Cómo sucede Esta experiencia? Bueno yo trabajando Trabajando Haciendo investigaciones Para escribir Ese es uno de cuatro Cinco libros Que tengo publicado Para escribir Uno de los libros Estaba buscando Información Sobre prosperidad Que decían Algunos maestros Algunos escritores En fin Y estaba en internet Estaba revisando Y coloqué ¿Qué es prosperidad? Pues hice la pregunta directa Y al aparecer El resultado De búsqueda Lo primero Que me sale arriba Es Si quieres saber Que es prosperidad Contáctame Arroba universo No Universo Arroba Hotmail.com Porque messenger Era por correo Messenger Por correo electrónico Entonces Yo me río un poquito Y digo bueno Está bien la cosa Y sigo revisando Revisé Busqué lo que quería buscar Pero siempre me quedó La cosita Pero La persona Ya vamos a aclarar Si era una persona No Ya voy a decir Las razones por las cuales No era una persona Por lo menos Una persona Con nuestras capacidades Entonces Hago el contacto Inmediatamente En lo que le contacto Me aparece Se me abre Y me dice Que soy Fui aceptado Entonces decía yo Bueno y ahora Que le pregunto Yo a esta persona Que le digo Porque No puedo ser como Los muchachos Mira y tú ¿Quién eres? Y que Primera vez que vienes Por aquí Que se yo ¿A qué te dedicas? ¿De qué parte eres? ¿De qué parte eres? ¿En qué trabajas? Entonces de repente Digo bueno Vamos a preguntarle Lo primero Pues lo que puse En el buscador ¿Qué es Abundancia? Y de ahí en adelante Empezó una conversación Muy interesante Ustedes dirán Bueno pero Es que tiene eso Es especial ¿Por qué universo? Bueno Primero por Por el nombre que tenía Nick Por decirlo de esa manera Y en segundo lugar Lo más sorprendente Con este ser Era que Yo escribía una pregunta Y en lo que hacía El envío La respuesta llegaba Pero no tardaba un segundo Y podía ser una respuesta De dos, tres, cuatro párrafos Y yo decía Wow Y todavía dije Aunque la inteligencia artificial No es como en el año 2020 No era en aquel momento Y yo decía Wow pero Será un robot Pero entonces En el desarrollo De la conversación Me di cuenta Que no Que no eran un robot Que estaba expresándose Tal y cual Como yo estaba sintiendo A veces las preguntas O sea Que me estaba sintiendo Me estaba adivinando Lo que iba a preguntar Y ya me tenía respuesta Y eso fue lo que Me sorprendió enormemente Así le puedo decir Que más nunca Pude contactarle Le escribí mil veces A ese correo Universo Arroba Hotmail.com Porque tuviste Una sola oportunidad De hablar con el universo Y hacer todas tus preguntas Sí Y llanamente Fue una conversación Muy larga Después en el libro Se ordena Obviamente Según Relaciones Relación de temas Pero comencé Por esa Por esa abundancia Y bueno Tuve horas Llegué Casi a la mañana Chateando Con el universo ¿Y cuál fue ¿Cuál fue esa respuesta A la pregunta De qué es abundancia? En aquel momento Lo que Manejó Es que la abundancia Es simplemente Una situación Relacionada contigo ¿No? Con tus emociones Con quién eres Que es algo real Y que es para todo el mundo Como más o menos Lo que tú decías antes ¿No? Nacemos abundantes Que todo lo que existe En el mundo Es abundante Y la abundancia Se manifiestó Se manifiesta En los seres De esta manera Y que desafortunadamente Somos los mismos humanos Quienes nos alejamos De ella Por nuestra forma De sentir Por nuestra forma De funcionar Ante el hecho De la abundancia Y entender Que la abundancia Básica e inicial Es ser abundante Como ser O sea Valga la redundancia Que si aprendes A ser abundante Como ser La abundancia Y lo demás Es simplemente Una parte de Porque ya Ya viene Adaptado Viene calzada A ti como persona Como ser En este mundo Así es Lo que pasa Bueno es que lamentablemente Relacionamos Abundancia con dinero Y lo que muchas personas No entienden Es que abundancia No es dinero Abundancia son relaciones Abundancia es salud Abundancia es tiempo Abundancia es libertad Abundancia es todo Es que además El credo Abundancia es resultado Es decir Si yo quiero Tener una casa Cómoda Donde viva tranquilo Donde tenga Espacio No necesariamente Voy a tener Me necesita llegar Dinero para tener Esa casa Se pueden dar Muchas situaciones Para que eso suceda Muere alguien Y me hereda la casa Un gran amigo Se va de viaje Por mucho Señor Me dice Quédate cuidando Mi casa O sea La abundancia Es resultado Y al final Termina siendo abundante Estás teniendo la casa Y la tienes La estás disfrutando Es tuya Aunque no tenías Un dólar en el bolsillo Entonces la abundancia Es resultado Obviamente Que si tienes el dinero Pues también es posible Tenerlo Para que te la compres Pero entender un poco Que cuando uno quiere algo Lo que quiere es el resultado Más que el dinero Que lo pueda comprar Y si te concentras más así Y te manejas bajo esos términos El resultado es mucho más seguro Que lo obtengas Y lo disfrutes Totalmente Es que a veces No nos enfocamos En lo que obtenemos Sino cómo lo obtenemos Sino que nosotros Queríamos a lo mejor La mansión Pero a lo mejor No es necesario la mansión Realmente lo que es riqueza Es totalmente diferente Para muchísimas personas Yo me acuerdo Que yo asistí En un seminario Donde para una persona Ser millonario Era poder ganar 100 mil dólares mensuales Para otra persona Era ganar Un millón de dólares mensuales O sea que realmente Hay una gran variación De lo que puede significar Abundancia Para cada uno de nosotros Por aquí José Ramón Guzmán Nos dice Que él Él dice Yo siento que no morimos Sino que renacemos De una vida A otra De otra vida Que él a veces recuerda Cosas que no ha hecho Pero Se acuerda que fue Como en En otro tiempo Es de los que piensan Que nosotros Nacemos varias veces Pero en diferentes años Bueno La teoría de Yabú Está explicada Científicamente Para dar Para dar razones Por las cuales Nos pasa eso Pero más allá de eso Lo que sí está cierto Que no O sea ¿Cómo vamos a morir Si somos energía? En la escuela secundaria Se aprende rápidamente Que la energía Ni se crea Ni se transforma O sea Ni se crea Ni se destruye Ni se transforma Únicamente Si somos energía No hay forma Que moramos Lo que dejamos Es tener un cuerpo Pero jamás dejamos Ahora si volvemos A la vida O no Eso fue lo que tú Le estabas preguntando Al universo Esa fue una de las preguntas Que tú le hiciste Al universo No te me adelantes Entonces fíjate Una de las primeras preguntas Que aparecen en tu libro Se tiene con el universo Que me pareció Súper interesante Es Siempre he leído En los textos sagrados Como la trinidad En el cristianismo También Que hay una tendencia Actual De decir Que todos somos uno Explícanos ¿Me podrías explicar eso? Esa fue una de las preguntas Que tú le hiciste ¿Cuál fue la respuesta Que obtuviste allí? Sí Es que definitivamente Todos somos uno En esencia Lo que lo único Que somos Que podemos Como seres espirituales Todos estamos unidos Y todos conformamos Al final Lo que tendemos A llamar La divinidad Dios Etcétera Simplemente La suma De las partes Es lo que se conoce Como divinidad Y Dios Y lo único Que como individuos Teniendo la experiencia Terrenal Si tenemos Pareciera Que estuviéramos Separados Porque tenemos Cada uno Nuestra experiencia Nuestra relación Con el mundo Nuestra relación Con la parte material Pero al final Somos una unión Absoluta Y debemos entender Que somos todos iguales Y somos Tan iguales El ladrón Como el asesino Como el cura La monja Bueno Eso queda un poco Cuestionable Pero definitivamente Todos somos Como seres espirituales Somos idénticos Lo que estamos teniendo Es experiencias diferentes Y es la base De lo que él me respondió Según Si no me falla Mi memoria Es eso Exactamente Todos somos juntos Y somos uno Somos unidos Somos la unidad Y esa unidad Es lo que se conoce Como Lo quieras llamar Dios Alá Yahvé Como te guste Exacto Y que justamente Lamentablemente La mayoría de las personas Tienen la mala interpretación De que En realidad Somos Totalmente seres individuales Que no tenemos Absolutamente nada Que ver con otros Eso es producto del ego Es que eso pasa Y antes nombré A mi maestro Y él lo dice En su película El cambio Y recuerdo haberlo Conversado alguna vez Desde el momento Que nacemos Ya hacemos La separación O sea Nuestros padres Hacen la separación Y dicen Ah bueno Buen trabajo Gracias por haberme Lo enviado Ahora nos encargamos Nosotros Entonces Sí Simplemente Empezamos a crear Ego Y a separarnos Totalmente Es una de las falsas Necesidades del ego En el sistema Terapia emocional Que yo creé Hablo sobre esa falsa necesidad Del ego Que es la falsa necesidad De identidad Necesitamos tener Una identidad Y empezamos a separarnos De todo lo que existe Para destacarnos Nosotros mismos Y sentirnos Que somos especiales Somos especiales Sí Pero soy especial Yo como es especial Alfred Como es especial Cualquiera De lo que está viendo Esto en este momento O que está escuchando El podcast En fin Todos somos especiales Entonces No tenemos nada Que nos separe Realmente En el fondo Somos seres iguales Bueno y tú Le preguntas también O sea Que eso quiere decir Que nosotros Al nacer Somos seres espirituales Y en nuestro desarrollo Nos volvemos seres materiales No Al nacer O sea Al nacer Somos seres espirituales Y al nacer Nos convertimos en seres materiales Porque es la experiencia Que venimos a vivir No es una cuestión de desarrollo O sea Si lo que me quiere decir Que si pierdes la espiritualidad En el camino Ah ok Perfecto Eso sí Es lo que pasa normalmente Tú naces como un ser espiritual Y cuando empiezas a adquirir creencia Te empiezan a dar valores Te empiezan a decir supuestas verdades Pues sí Sin duda alguna Te desconectas Es que no te desconectas realmente Te vuelves ciego A la espiritualidad Esa conexión espiritual Y empiezas a vivir Un mundo absolutamente material Por eso yo digo muchas veces Las personas me dicen Pero es que yo quiero ser espiritual Porque tú eres espiritual Tú lo que tienes que volver A conectarte con la espiritualidad Pero también entender Que estás teniendo Una experiencia material Y si tú eres un ser espiritual Que vienes a Yo no Yo soy muy espiritual Pero no puedes pagar La factura final de mí No tienes para darle Comer a tus hijos Esa espiritualidad La vas a mantener Desconectada todo el tiempo ¿Por qué? Porque tienes que mantener Un equilibrio Como ser espiritual Tienes que empezar Tienes que tener Una experiencia material equilibrada Que te permita estar en armonía Y eso es muy importante Y lo que sucede También es lo contrario A veces eres demasiado material Puedes tener todo el dinero Del mundo Pero no tienes Ninguna conexión espiritual Exactamente Y por eso te comportas De maneras que lo que haces Es hacerle daño a las personas Claro, claro, claro Sin duda alguna Por eso digo Tú tienes que buscar el equilibrio Ni tan tan Ni tampoco O sea Buscar siempre el equilibrio Que nos permita Mantenernos en En un balance suficiente O sea Conectarnos con esa espiritualidad Mantener la espiritualidad Pero tener una buena experiencia Que es material Que es la que vinimos a vivir Y aquí es donde viene Esta pregunta interesante Que tú les dijiste Que me llamó muchísimo la atención Pero entonces ¿Cuál es el sentido? Si somos seres espirituales ¿Por qué tenemos que tener ¿Por qué se debe tener Un comportamiento errático En la tierra? Es que el comportamiento errático Si recuerdo Él me refiere Que el comportamiento errático Nace de De lo que vamos aprendiendo En la tierra De lo que va sucediendo Y más allá de pensar Que es un aprendizaje O no Como se dice En muchas filosofías Es la búsqueda Otra vez De lograr nuestra reconexión Con la espiritualidad Es decir Nos comportamos erráticamente Porque Aunque tampoco Es un comportamiento errático Porque no hay valoración Según recuerdo Que me contestó O sea No hay una valoración De que es bueno O que es malo Realmente Para el mundo Del universo Para el mundo espiritual No sabemos Simplemente El comportamiento errático Es según nuestros criterios Según nuestros aprendizajes Según cómo vamos evolucionando Sentimos que somos erráticos Pero probablemente Lo que estamos teniendo Es la experiencia Que necesitamos tener Para vivir esta experiencia Terrenal Y poder aprender Y es que si lo analizas Y te pones a ver Te das cuenta Que realmente Bueno Si nosotros somos seres espirituales Y vinimos a vivir Una vida material En la tierra Es justamente Para poder encontrar Nuestra espiritualidad De nuevo Que muchas personas Llegan aquí Y justamente Están tan distraídos Con toda la parte material Con todo lo que tienen Que conseguir Y el trabajo Y el dinero Y el aumento Y el carro Y la casa Y todo eso Que perdemos Esa conexión espiritual Y nos damos cuenta Que conectados 100% Con la parte material No vamos a ser felices Sino hasta que nosotros Internamente Empezamos a ver las cosas De una manera más espiritual Como también Para contribuir Fíjate que Tony Robbins Que es uno de nuestros Grandes mentores Uno de los grandes valores Que él comenta El gran valor Que es el trascendencista Es justamente La contribución Porque la contribución Es lo que realmente Te conecta Con esa parte espiritual Cuando tú ya dejas De pensar solamente En ti En lo que tú necesitas Y en lo que tú quieres lograr Para entonces ayudar A otras personas A que los consigan Y es justamente Lo que tú estás haciendo Con tu programa Lo que nosotros estamos Haciendo con nuestro programa Aquí Es tratar de darle Esas herramientas A las personas Para que puedan salir De ese individualismo Y puedan empezar A contribuir Con todo su entorno Sin duda alguna Mira definitivamente ¿Cuál es la misión Y cuál es el propósito De nuestra vida? Bueno la misión Yo creo que es una sola Aprender a vivir Desde el amor Ahora ¿Cuál es el propósito De nuestra vida? Primero no hay un solo propósito Pueden haber dos o tres Pero todos los propósitos Se tienen que basar En una raíz Que es el dar El dar valor La gente piensa Que dar solamente Toma cinco dólares Alguien que ve sentado En la calle pidiendo No El dar va mucho más allá Es dar valor Es eso que Aunque yo no me manejo Dentro de la religión Pero creo que la Biblia Es uno de los grandes libros De autoayuda que existe Es eso de Enseña a pescar Y no le des el pez O el pescado En ese caso Definitivamente Eso es lo que hay que hacer Aportar mucho valor Y exactamente Como tú dices Lo que tú haces Y lo que hacemos Muchos de nosotros En nuestros canales En nuestras redes sociales Aportar valor a las personas Para que aprendan Y para que logren Hacer los cambios Llevándoles A esa conexión necesaria Como tú dices La reconexión Con la espiritualidad Entendiendo Que Para conectarte Con la espiritualidad Es muy importante Lograr tu propósito Y vivir en tu propósito Porque si no te metes En ese ciclo En lo que llaman La carrera de rata Hay una encuesta Por ahí muy buena Yo no sé Alfredo Si tú has tenido La oportunidad de verla Está en un libro El poder del subconsciente No me acuerdo ahorita Muy bien cuál es el libro A donde La persona fue Hacer una encuesta A un aparado autobús Y le fue preguntando A cada uno De los que estaban En el aparado autobús ¿Por qué usted está parando? Está aquí en el aparado autobús No, pues No, la pregunta inicial Fue ¿Por qué usted se levantó Esta mañana? Bueno, porque tenía Que ir a trabajar ¿Y por qué usted Tiene que ir a trabajar? Después las respuestas Se fueron resumidas Pero todas iban Bajo la misma línea Más o menos ¿Por qué usted tiene Que ir a trabajar? Porque tengo que ganar dinero ¿Y por qué tiene que ganar dinero? Para poder comer Y poder tener una casa ¿Y para qué quiere tener una casa? Para volver de noche a trabajar ¿Y para qué quiere volver A la casa de noche a trabajar? Para poder descansar ¿Y para qué quiere descansar? Para levantarme al otro día Con energía para ir a trabajar Una terrible carrera de rata Lo cual demuestra Que tú no estás Estás totalmente desconectado De la espiritualidad No estás en tu propósito de vida Y vives un ciclo muerto Es un ciclo muerto Definitivamente Entender que cuando entramos En el mundo Es que descubrimos Lo que es nuestro propósito Ya entendimos O por lo menos Así lo entiendo yo Nuestra misión es vivir En base al amor Pero cuando descubrimos Cuál es nuestro propósito O nuestros dos o tres propósitos Y empezamos a funcionar En base a esos propósitos Y nos olvidamos De la carrera de rata La carrera de rata Se nos desaparece de la vida Y todo eso que hacíamos Por la carrera de rata Que era Cómo tenemos que hacer Ganar el dinero Para tener la casa Para tener la comida Todo eso empieza a aparecer solo Pero nosotros lo que estamos Es disfrutando del viaje Único y exclusivamente Eso es importantísimo Porque es lo que dices tú Y lo que hablábamos anteriormente Que lamentablemente Estamos tan distraídos En el materialismo Que cómo vamos a conseguir La comida Para pagar el dinero Para pagar la renta Para comprar la comida Para comprar ese carro Para comprar ese reloj Para comprar esas cosas Que justamente Nos enfrascamos en esa carrera de rata Que no trae ningún tipo De satisfacción espiritual Y nos las pasamos Descontentos en la vida Y obviamente De ahí es donde vienen Las otras emociones La depresión La tristeza Y todas esas cosas Que hacen tanto daño Y uno de los más importantes Obviamente el estrés Porque nos las pasamos Viviendo estresados Tratando de conseguir Esas cosas que realmente Podríamos conseguir Si nos conectáramos Un poco más con la espiritualidad Sin duda alguna Fíjate que aquí tú le haces Otra pregunta Que me pareció también Muy interesante Porque es como Un cambio de paradigma Tú dices que Antes de esto Tú hablabas de lo que es El Dios Y el concepto de Dios Pero tú decías Entonces Aquí tú le preguntaste ¿Pero quiere decir con esto Que no hay un Dios Que premie o que castigue? Sí Sí, sí Me acuerdo perfectamente De esa pregunta Y si la respuesta Definitivamente dice que no Que definitivamente Primero pensar que hay un Dios Castigador Es pensar que hay un Dios cruel Y que no tiene mucho sentido Y segundo Que los castigos No los provocamos nosotros Porque nuestras emociones Lo que sentimos Los valores que tenemos En relación a algo Nos producimos Al final Nosotros mismos Empezamos a atraer Aquello que nos termina castigando Hay gente que me pregunta Casualmente Un video de YouTube Y casualmente Me lo preguntaron Fíjate Qué causalidad Me preguntaron En un video Que dice ¿Cómo el universo Te premiaría? Y en ese video Yo digo que Bueno Hay que tener Buenas actitudes En esto Él me dice No, pero yo conozco gente Por ejemplo Padres que Son muy malos padres Que abandonaron A sus hijos Y están yendo bien En la vida Y yo le digo Sí, perfectamente Que eso es válido Y puede suceder Porque es según Tus valores Y cómo tú te sientas Entonces al final Si él no siente Que está haciendo nada mal Él no se va a castigar Nunca Bueno, nunca no Al final Te terminas castigando Por una ley de balance En la vida Pero puedes tener Una vida cómoda Con mucho amor A su alrededor Dinero A pesar de ser Muy mal padre Y haber maltratado A cierto grupo de hijos Pero sin duda alguna No hay un Dios castigador No tiene ningún sentido El castigo Lo producimos Nosotros Cuando empezamos A chocar con nuestros valores Si yo me porté mal hoy Mañana me acuerdo Que me porté mal Pasado me vuelvo a acordar Que me porté mal Voy teniendo remordimientos En base a eso Y al final Traigo a mi vida Algo que me va a castigar Porque yo me siento incómodo Con lo que hice Ahora yo voy Es más fácil Como seres humanos Nosotros Como desconectarnos De la responsabilidad De que Echar la culpa a otros Esa es típica Exacto Es nuestra culpa Si no es más fácil decir No, es ese Dios Que no me quiere Muy cómodo Es muy cómodo Es muy cómodo Se hace mucho Alfredo No solo En la parte de la divinidad Primero que estamos Esperando que Dios Nos resuelva Lo que tenemos que resolver Como personas Como humanos Eso es uno de los grandes Errores que hemos tenido Después como dice Sadhguru El cual me parece Fascinante No sé si lo conocen Busquenlo en YouTube Dice Dios nunca moverá Ni el dedo meñique Para ayudarte La gente no entiende el punto No es que yo me siento aquí Y le pido a Dios Para que me dé No Dios lo que te va O Dios lo que tú quieras llamar Las energías El universo Bajo cualquier visión Que quieras tener Lo que te va a dar Son las señales Para que tú te muevas Ahora si tú te mueves De manera Que te pueda producir Daño a ti Por tus valores Por tu cantidad de creencias O te mueves en favor O te mueves en favor De todo ello Y obtienes resultados positivos Pues siempre depende de ti Nunca vas a depender De un Dios O sea Es que el Dios ¿Por qué tiene que castigar A uno y a otros? No Eso no tiene ningún sentido Es una visión De la religión Es más Hay una muy típica Alfredo Bueno Si Judas Ya va ¿Por qué juzgan a Judas Como traidor? Si lo único que hizo Fue cumplir la voluntad de Dios Ok O sea Hay muchos A pesar de que acabo de decir Que la Biblia Es el mejor libro De tu ayuda que existe Ojo No soy religioso Lo aclaro de nuevo Para nada Pero es el mejor Ahí está Pero hay que saberlo leer O sea Hay cosas que no tienen sentido O sea Cumplió la voluntad de Dios Porque eso fue lo que buscó Que alguien traicionara a Jesús Para que Fuera crucificado Y se demostrara Pues que si era el Hijo de Dios Bueno Hay otra cosa La gente dice Es que es el Hijo de Dios Bueno Pero es que también La Biblia dice Que yo soy el Hijo de Dios Y que Alfredo es el Hijo de Dios Etcétera Entonces la gente interpreta Bueno Se deja manipular mucho Por la interpretación de la Biblia Entonces Judas Fue un buen hombre Porque cumplió la voluntad de Dios Pero que justamente De eso se trata Y lo que acabas de mencionar Que es el punto clave Es la interpretación Que nosotros les damos a las cosas Y que vamos a estar claros Muchísimas personas Lo vemos en el mundo terrenal O sea ¿Cuántas veces Lo que es la Constitución Lo que son las leyes No se interpretan a favor O en contra De algún interés en específico Entonces imagínate Si no pasaría lo mismo Justamente en estos libros Como la Biblia O otros libros Que también Han estado Como parte de nuestra sociedad Por tantos años Que pueden llegar A ser malinterpretados Y que lo vemos O sea Nosotros vemos Religiones extremistas Que lo que hacen Es que colocan Su propia interpretación De las cosas Para poder hacer Lo que a ellos les conviene ¿No? Sí En esa X Que no nombraste Pero que tampoco vamos a nombrar Todo lo contrario Yo creo que entre todas las religiones Es la que profesa más el amor Entonces hay esos extremistas Que manipulan de tal manera La interpretación De ese libro Que comienza por C Para cometer Actos Absolutamente Terribles Cuando es quizás Entre todas las religiones La que más culto El amor El amor hace Dentro de su enseñanza Sí Se manipula demasiado Definitivamente Por eso es que Dios No puede castigar a nadie Ni premiarlo ¿No? Te premias o te castigas tú mismo Tú sabes que tú también Ahí le preguntas Ahí al universo Este chat estuvo súper interesante Como les dije O sea Es bien profundo Bien profundo Y de nuevo Pareciera que de verdad Estuvieras chateando con el universo Tú le preguntas acerca Existe la ley de la atracción Que muchas personas lo conocen Y están muy familiarizadas Con una ley universal Que es la ley de la atracción Pero hay otra ley Que a lo mejor muchísimas personas No han escuchado Que es la ley de acción y reacción ¿Qué fue lo que te contestaron En ese caso? Sí, sí Bueno Este ser Universo Acepta que sí Indudablemente Tú vas a traer a tu vida Todo lo que se relacione Todo lo que tú Primero sientas Y acciones para ellos Que es la ley de acción y reacción ¿No? Vas a lograr Según Como tus acciones Como tus funciones En relación A lo que quieres Desafortunadamente Hay muchas personas Que piensan Que Que todo se logró Logra sentándote Diciendo dos frases O diciendo dos afirmaciones Y es que eso no se dice Ni siquiera En aquel famoso video Que dio a conocer La ley de la atracción Es que ni siquiera Y yo recuerdo una parte Donde Yoé Vitale Que es uno de los participantes En el video El secreto Estoy hablando Él lo dice Al universo le gusta La acción Y la rapidez Debes reaccionar Inmediatamente Cuando te llegan las señales Y accionar Inmediatamente Hacia ellas Entonces Sin duda alguna Si no hay acción Nunca va a haber reacción O si hay una acción Contraria Siempre hay acción La omisión Es una forma de actuar Si omite Vas a obtener Como resultado Exactamente Lo que está El resultado negativo Que no querías O que no deseabas Etcétera Porque es obviamente La reacción Pero es que es física pura La vida es física pura Física espiritual Y física material Vamos a dividirla En dos partes Es física pura Recuerden que si quieren Saber en profundidad Lo que contestó Universo Pues deberían leer el libro Porque de memoria No me sé todo Mi cabeza no para tanto Igual está súper interesante Aquí Yanis nos pregunta Que si la ley de acción Y reacción Es igual a la ley De causa y efecto Básicamente estamos hablando De lo mismo Son sinónimos Yo no Por lo menos Particularmente No le entiendo Ninguna diferencia Acción y reacción Calcio y efecto Estamos hablando de lo mismo O sea Toda la vida Va a estar relacionado Sobre tu acción O sobre lo que provoca Como causa Para que se dé Puede ser La inacción Es una forma de actuar Bueno ahí tú comparas Que también tú dices Que bueno Ahí tú le preguntas Al universo Pero ya va Pero explícame algo La acción y el pensamiento Funcionan de la misma manera Ya que el pensamiento Necesariamente no es acción Y ahí te hacen Una aclaratoria Súper interesante Sí bueno Yo creo que más o menos Lo dije ahorita Es que nosotros Nunca traeremos Lo que pensamos Eso nunca va a pasar Vamos a traer Lo que sentimos Y accionamos Y accionamos en relación A ello Y lo que pensamos Repetidamente también Y lo que accionamos Claro Pero lo que pasa Es que cuando tú Piensas repetidamente Lo que vas a hacer Es crear la emoción Necesaria ¿Ok? Vas a crear la emoción Necesaria Para accionar De manera De manera positiva O de manera Proactiva ¿No? O sea Reaccionar Accionar No reaccionar Para accionar De manera proactiva Entonces Si yo me repito Mucho un pensamiento Lo que voy a O sea ¿Qué es lo que llamamos Lo que antes lo nombré Es que lo que llamamos Vibración Vibración no es más Que la repetición De una misma emoción Repetimos muchas veces Una misma emoción Y terminamos vibrando Con esa emoción Pero obviamente Toda emoción Nace en el pensamiento El pensamiento Nosotros Lo que tenemos Como creencia La forma que tenemos Como tenemos Como vemos el mundo Todo eso está relacionado Con lo que pensamos ¿Y qué es lo que pensamos? Aquellos que hemos aprendido Y cuando guardamos Ese pensamiento O guardamos Ese hecho Captado por nuestros sentidos Como decimos En la programación Neurolingüística Por cualquiera de nuestros sentidos O por varios de nuestros sentidos El cerebro lo que hace Es guardar allí E inmediatamente Guardar entre comillas Por supuesto Lo que hace es crear Puentes neuronales Pero lo guarda allí E inmediatamente Lo relaciona con una emoción Pero obviamente Necesitamos el pensamiento El pensamiento repetido Puede crear emociones Que necesitamos Sin duda alguna Y cuando tenemos Esa emoción Pues yo me puedo tener El pensamiento positivo Mejor del mundo Y sentirme que soy El tipo más guapo del mundo Pero Y sentirme O sea Pienso Lo eres Gracias Igual Vale Que me sonrojaste Mire Aquí te lo veo en la cámara Entonces fíjate Yo me puedo sentir Todo lo que Pero si yo no acciono Para hacerlo En personalidad En arreglo físico Etcétera Pues no lo voy a hacer Y no solo necesitas Arreglo físico Puede ser muy bonito Pero si debes De tener arreglo físico Y la personalidad Que es lo que te va a hacer Guapo O no te va a hacer guapo Definitivamente Pero si no haces nada Nunca vas a lograr nada Sí Es que definitivamente Es esa falta de coherencia Que a veces existe Con lo que queremos Con lo que realmente Estamos dispuestos a hacer ¿No? Queremos tener un cuerpo esbelto Pero vamos a McDonald's Todos los días Entonces Bueno es que yo soy Un caso de eso Alfredo Yo toda la vida Fui un hombre muy obeso Muy grande Más de unos 90 Muy obeso Lo cual no me impidió Para nada Nada en la vida Porque yo jamás Asumí creencia Que el obeso El gordito Eso nunca me pasó Yo llegué a ser Presidente del centro Estudiante en la universidad Llegué a ser Actor de teatro Profesor universitario Bueno soy conferencista He dado conferencias A 300 personas Entonces nunca tuve problema Pero el día que decidí Que definitivamente Ya era hora Yo tengo 60 años Que ya era hora Que eso había que cambiarlo Porque si no me iba a perjudicar Bueno que también Puede ser una creencia La biología De la creencia Es muy clara en eso Pero bueno Como si tenía la creencia Decidí hacer el cambio Y tuve que accionar Para ello Y lo logré Yo hoy me puedo decir Que estoy Lo más delgado Que he estado toda mi vida Y es más Que me veo delgado O sea Si no haces Lo que tienes que hacer Mira Por ahí hay un famoso No lo voy a nombrar acá Para no hacer la propaganda Aunque yo le agradezco Muchas cosas Para mí es un maestro Un famoso youtuber Que es un CEO Extraordinario Y del cual aprendí mucho Para crecer en YouTube Él con 42 años Cambió En los 6 meses De 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 todo este problema Se puso Como llaman los españoles Él es español Cacha O sea Tiene Tiene los pastelitos Los chocolaticos Y todo Y la gente dudó mucho Si se había inyectado Como dicen Ella se había chuzado Etcétera No Él lo que tuvo Fue disciplina Accionó para ello Cambió su forma De alimentarse Todos los días Hacía su ejercicio Dirigido por un especialista Claro Hasta que lo retó Públicamente Y simplemente es así Si tú haces Lo que tienes que hacer Hoy para tener dinero Si lo empiezas a hacer Si empiezas a convertirte Como dijimos antes En esas personas Lo vas a tener Amor Pues empiezas a convertirte En esas personas Que podría tener amor Y lo vas a tener Simple y llanamente Porque vas a traerlo A tu vida Porque estás vibrando En consecuencia Como esas personas Que quieren amor Pero son más amargadas Que bueno No tiene sentido Tienes que convertirte En amor Para poder conseguir amor Definitivamente O que me pasa A mí en los coches En privado Me gustaría conseguir Un aparejo Que perfecto Dime ¿Qué haces tú? Bueno Yo voy a trabajar De lunes a viernes De tal horario De tal horario Salgo de trabajo Me vengo a mi casa Aquí me como alguna cosita Vivo solo Vivo sola Es lo mismo Y bueno Fin de semana Lavo Limpio Me veo algunas series En Netflix Que estoy viendo ¿Tú no intentes algún día Conocer a alguien así? A no ser que sea El butanero El vendedor de gajo O sea el cartero Mira No vas a conocer a nadie Por lo tanto ¿Cómo quieres tú llegar? El de apetito 24 De pedidos ya Claro Exacto Si tú no accionas En relación a lo que quieres Tú quieres amor Pues ve al mercado No te queda otro Prepárate y ve al mercado Sal Conoce gente No me gustan las discotecas No importa Ve a reuniones Ve a fiestas Ve a seminarios De paso aprendes así Conoce gente a tu alrededor Que está a tu alrededor Y bueno Muy seguramente lo vas a conseguir Pero La gente no Qué interesante Qué interesante Hablemos entonces Siguiendo con esta conversación Con el universo Tú le preguntas Algo muy interesante Al universo Con respecto a los sentimientos Usted dice Universo Me gustaría que me hablaras Un poco de los sentimientos Cuéntanos ¿Cómo fue esa respuesta? Sí Eso sí me lo acuerdo Muchísimo Dice que sentimientos Solo hay uno Que es el amor Y dice que las emociones Lo otro que existe Son las emociones Y las emociones No son más que los derivados Del sentimiento Porque sin duda alguna Aunque yo agregaría Un poco más A lo que me dijo él Que verdaderamente siento Que hay dos sentimientos Que son el amor Y el miedo Pero es que todo lo demás Que sentimos No son más que derivaciones Del amor El miedo Cuando una persona Un punto por ahí Un punto por ahí Lo dije yo antes Que los negativos Y positivos No existen En ese plano O sea Las cosas son Y ya son Simple y llanamente Las cosas son Creo haberte dicho Exactamente lo que me dijo Sí De por sí Tú le preguntas Pero el odio La rabia O esas reacciones Que conocemos Como sentimientos O sea Que son Y tú Y ahí te dice Que son falsos sentimientos Son falsos sentimientos Son emociones O sea Derivados del sentimiento O sea Son simplemente derivados No es un sentimiento Es el producto De un sentimiento Y ahí habla un poco más De la parte De lo que es el miedo Y el miedo Que es una manera De sentir muy común Entre los seres humanos Y que provoca Malas experiencias en la vida Bueno Y tragedias también Ya que paraliza A las personas Ante sus deseos Evitando que las cumpla Bueno No solamente las paraliza Yo también Que a veces las pone En acción Pero las pone En la acción incorrecta Porque Como tú decías Puede ser que un país Vaya a la guerra Por miedo a que otro país Le vaya a hacer algo ¿No? Puede ser que Un vecino Daña a otro vecino Por miedo a que Vaya a pasar algo malo Con ese vecino también ¿No? ¿Recuerdas lo que te comentó El universo en ese caso? No me acuerdo mucho A ese punto No me acuerdo mucho Probablemente Dime 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 dos palabras Ahí tú decías Que el miedo No es una realidad Sino que Porque si el miedo Fuera real Se basa en el aprendizaje El miedo Se basa en el aprendizaje Fue lo que me dijo El miedo no existe O sea El miedo no es palpable No existe en la realidad El miedo no es un alfiler El miedo no es un alfiler Un alfiler que tenemos clavado Un alfiler no Una espina clavada en el corazón El miedo no es tangible No existe como algo verdad Sino simplemente en la cabeza De las personas Como un aprendizaje O sea Tiene tan poco sentido Que fíjate que hay unos miedos Muy particulares Que tienen la mayoría De las personas Que son por ejemplo Miedo Al que dirán O miedo al fracaso O el miedo más grande Del mundo Lo que estamos haciendo Tú y yo aquí Sí Sí Es ponerse Pero fíjate que las personas Normalmente Tienen esos miedos Y lo asumen De tal manera Y lo encaquetan Lo aprenden Y lo marcan Como una verdad absoluta Que nunca son capaces De pararse A racionar Ya va Tú tienes miedo Tú no haces lo que te gustaría Y no avanzas Hacia tu sueño Porque tienes miedo Al fracaso O miedo al que dirán Perfecto Y no te da un terror Horrible Un miedo horrible Seguir llevando La vida que tienes El día que te muera Arrepentirte De no haber hecho nada O sea Nos encasillamos Porque el miedo No es más que un aprendizaje Entonces hay personas Que tienen miedo a algo Y otras personas Que no tienen miedo Y hablamos del miedo emocional No hablamos del miedo Del instinto animal ¿No? Hablamos del miedo emocional O sea Cuando se aparece un león Ahorita Ya donde está Alfredo Porque que no se aparezca aquí Que se aparezca allá Alfredo va a correr Alfredo va a correr Por razones lógicas ¿No? O sea Pero ese es el miedo De sobrevivencia El miedo a conservación Pero hablamos de miedos emocionales Los miedos emocionales No son más que un aprendizaje Y por eso te puedes enfrentar Y seguro te ha pasado Tú que estás escuchando esto Que te ha pasado Que en algún momento Has tenido miedo En relación a cierta situación Y quien está al lado tuyo No tiene ningún miedo El miedo emocional El miedo al padre El miedo a la persona violenta Por ejemplo ¿Y por qué? Porque esta persona Que está al lado tuyo Nunca ha tenido una experiencia De violencia con esta persona Ha escuchado Pero esta persona La ha tratado muy bien Toda la vida Entonces Esta persona no tiene miedo O sea Esa persona violenta Mientras que tú Que se has tenido la experiencia O aprendiste Porque desafortunadamente Las emociones se aprenden Aunque no hayamos tenido la experiencia O aprendiste Que eres una persona Muy peligrosa Y le vas a tener miedo O sea No son más que aprendizaje Y por eso son eliminables Todas las emociones Son reprogramables Y la gente sigue Amarrada a emociones Que no tienen mucho sentido Cuando se puede aprender Y reprogramar ¿Por qué es eso? Son aprendizaje Y la programación neurolingüística Por eso digo Tiene 40 años de éxito En el mundo por algo Y ese punto es importantísimo Realmente los miedos como tal A veces existen miedos irracionales Y esos miedos irracionables A lo mejor fueron Miedos que nosotros aprendimos De otras personas O que vimos en algún lado Y a partir de ese momento Nosotros asociamos En nuestra cabeza Que le tengo miedo a eso Le tengo miedo a una araña Le tengo miedo a una cucaracha Bueno Es que tú nombraste A un maestro Y un gran mentorante A Alfredo A Anthony ¿Y cómo Anthony realmente Termina siendo famoso O siendo muchachito De menos de 30 años Ya él aparecía en radio Aparecía en televisión Pero no tenía la fama Que tenía Y él comenzó Y comenzó No, él sigue trabajando Como programador neurolingüístico Aunque ya no lo dice Obviamente Pero esas son todas sus bases Entonces A él lo retan A él lo retan Públicamente Porque él decía Que él podía eliminar Una fobia En 15 minutos Y los psiquiatras Y los psicólogos Se reían del muchachito Tonto ese Que estaba diciendo estupideces Y lo retaron Bueno, es verdad Tú eres capaz Sí, yo soy capaz ¿Lo puedes hacer públicamente? Sí, lo puedo hacer públicamente Y lo puedes hacer Con un paciente Que te traigamos nosotros Que tú no conozcas Por supuesto que sí Lo hicieron Lo hicieron públicamente Y el 15 La persona que llevaron La persona que llevaron Le tenía miedo A la serpiente En 15 minutos La persona estaba agarrando Una serpiente Y tenía una serpiente En sus manos Y eso fue lo que Catapultó a Anthony Robin A la programación Neurolingüística Muchas cosas Y es eso Y probablemente Esta persona Jamás había estado cerca De una serpiente La gente que tiene miedo Las cucarachas ¿Pero por qué? Porque viene a la mamá Gritando y montándose En la silla Cuando ve una Lo más seguro Lo más seguro Yo en los coches privados Hago para que la gente Descubra que las emociones Son algo más que aprendidas Un video A donde aparece un ratón Le pregunto Qué emociones va teniendo En todo el proceso Que cumple el ratón Ahí Que parece que estuviera muerto Después está vivo Etcétera Y obviamente Las reacciones Son muy diferentes Gente que cuando ve ratón Por primera vez Me contesta Ay Sentí una ternura enorme Qué bonito Claro Porque quizás le encanta Mickey Mabel Le encantan los animalitos Y otros me dicen Qué asco Qué cochinada Y cuando vamos a averiguar Por qué me dijiste Qué asco Qué cochinada No es porque has tenido Ninguna mala experiencia Con los ratones Sino que tu mamá Tuve una mala experiencia Con un ratón Porque cuando tú Tenías cuatro años Estaba durmiendo El ratón se le metió En la cama Y a ella le parecía Un ser asqueroso Y empezó a gritar Fíjate O sea Tú sabes cuántas cosas Puedes destruir en tu vida Por emociones saboteadoras Que ni siquiera Son tuyas Que son prestadas Definitivamente Son prestadas Y ahí Ahí es donde tú le dices Bueno Al universo le preguntas ¿Puedes explicarme más Cómo las emociones Influyen en nuestra realidad? Sí Más o menos Creo que lo dije antes Como tú sientas Vas a atraer a tu vida O sea Todo lo que sucede Tú te levantas en la mañana Y si pisas El juguete de tu bebé Y te duele el pie Y te quejas Siempre cuando no sea un lego Por favor No hay nada peor Que pisar un lego Está bien Entonces Te levantas molesto Y vas Y vas A Al baño A cepillarte No consigues pasta Y te molestas mucho más Empiezas a sentir Una emoción de rabia De De ira Y obviamente ¿Qué va a pasar En todo el día? Pues según Cómo tú estás sintiendo Eso empieza a llegar A tu vida Si llega Si Alfredo llega al trabajo Y es un Un tipo simpático como es Pero ese día Como se dejó llevar Por todas esas situaciones Fue creando Una forma de sentir O fue creando No Esas son aprendidas Su realidad empezó A reaccionar Y sus emociones Empezaron a reaccionar Según el aprendizaje Que él tiene Porque de repente Le daban durito Cuando era pequeño Por dejar los juguetes En el piso Y le molesta mucho Que su hijo Allá Exacto Entonces Cuando llega el trabajo Alfredo Con un tipo simpático Agravable Como él viene Lleno de ir De rabia En vez de saludar Como él saluda Normalmente ¿No? Que dice ¿Cómo estás? Él entra y hace Puro cabeceo Cuando se va A su oficina Los que están En la oficina Empiezan a ver Así hacia ella Y a decir ¿Qué le pasa a Alfredo? ¿Y qué le hemos hecho? Nosotros no le hemos hecho nada ¿Será que hicimos algo mal? El problema Es que se empieza a causar Y Alfredo También está en la oficina Y está viendo Como que le están Hablando de ella Y empieza ella Bueno ¿Y qué le pasa a estos? Y están hablando de mí Y bueno ¿Y por qué están hablando de mí? Yo no le he dado Ningún motivo para que O sea No se está dando cuenta De lo que está pasando Probablemente Que termine Durante Que termine suceder Ese día Que Alfredo termine Peleando con toda Con toda su Su gente Dentro de la oficina Por algo que tiene que ver Con un juguete Que pisó en la mañana Imagínate cuánto Te puede sabotear Definitivamente Y como que tú dejas Como que esa emoción Influya todo tu día ¿No? Sí, sin duda Aquí tú también le preguntas Al universo A ver si te acuerdas ¿Qué es la personalidad? Wow Y se me agarraste Vayan a leer el libro La suma de conocimientos Que tienes guardado En el subconsciente Me parece súper interesante Que es Ah, ok Sí, sí, sí Lo que se conoce Como ese falso yo o ego Sí, sí, sí Eso sí Esa parte me parece Súper interesante Porque la mayoría De las personas Dicen no, pero bueno Es que esa es mi personalidad Ajá, pero esa personalidad Que tú desarrollaste ¿De dónde provino? Eso es aprendido Todo es aprendido Exacto ¿Qué fue lo que causó A que tú tuvieras Esa personalidad? Nadie nace con personalidad Nadie nace con personalidad Con una personalidad Yo respeto mucho Y creo en cierta manera Que obviamente Hay huellas Huellas genéticas Que se traen Y puede traer ciertas características No hablo No hablo de fenotipos Ni de genotipos Hablo de Justamente Tienes miedo A X cosa Porque lo traes De tu clan Por decirlo de esa manera Pero sin duda alguna La personalidad No es más que tu aprendizaje Y tu aprendizaje No es más que lo que te enseñaron Y lo que te enseñaron No es algo Más que Un par No Una gríngola Que te pusieron aquí Y por lo tanto Tú estás viendo Bajo tu personalidad Un mundo Y ahora sí recuerdo Más o menos Todo lo que dijo Universo Estás viendo Con tus gríngolas Con tu personalidad Estás viendo un mundo Donde crees que tus verdades Son absolutas Cuando tus verdades Son tus verdades Y eso no te lo voy a discutir nunca Pero son verdades relativas Y son solo tus verdades Cuando tú logras abrir eso Cuando tú logras Sacarte las gríngolas Empiezas a vivir una vida Mucho mejor Porque te empiezas a dar cuenta Que hay muchas verdades diferentes Y empiezas a escoger Para tu vida Aquellas verdades Que verdaderamente Te lleven por el camino Que tú quieres ir Y no Y simplemente Pierdes el juicio Pierdes todo eso Pues Desafortunadamente La personalidad es eso Ah Alguien me dirá En este momento Pero la personalidad No es también lo otro Si lo cambiamos Vale Sí Pero es una mejor personalidad No te quedes con la personalidad Que tú dices No es que yo soy Es que yo soy triste Yo soy una persona triste Ya va Pero por qué Has tenido muchas Existe esta excusa De que no Pero es que yo soy así Es mi personalidad Y yo siempre le digo A las personas Que esa es la excusa Más grande Que puedes dar Para no cambiar Que no quieres cambiar Bueno Yo digo mucho Y lo decía mucho En las conferencias En vivo Decía que a la gente Le encanta revolcarse En el chiquero De las emociones La gente lo disfruta Enormemente Entonces prefieren No cambiar Ustedes me dirán Pero es una locura ¿Cómo yo me voy a sentir Mal? Bueno Porque una cuestión Y lo dice Bruce Lipton En la biología De la creencia Que ya lo nombré antes Algo muy claro Que es que ¿Qué pasa cuando Tenemos emociones? Nuestro cuerpo Nuestras hormonas Generan Nuestras glándulas Generan hormonas ¿Ok? Y nuestras células Empiezan a acostumbrar Esas hormonas Y empiezan a abrir Cada vez más espacio Para que Como cualquier otra droga Pues tú empiezas Con un poquito Y después necesitas más Para poder drogar Exactamente Es el mismo proceso Entonces la gente Quieren seguir siendo tristes O ser amargados ¿Por qué? Necesitan satisfacer Su necesidad química Aunque no sea Su mejor vida Pero Y entonces Les encanta revolcarse Darme cabezazo Durante cinco meses Porque me dejó Me dejaron Una cosa Es un sentido Que tú vivas Tu rabia Tu duelo Te cojas Una borrachera Los primeros días Vale Pero estar un año En eso No tiene ningún sentido Ah Pero es que te gustó La borrachera Te gustó el bolero Y te gustó la tristeza Bueno Perfecto Esa es otra cosa Y te acostumbraste Ese sentimiento Por ese tiempo Y definitivamente Elegiste no salir De eso Durante todo ese tiempo Y después Lo peor es que te das cuenta Que oye De verdad Yo perdí un año De mi vida Por una persona Que ni siquiera vale la pena Sí Sí Normalmente es eso O sí valía la pena Pero no era para ti Punto Y no es que El hecho de que no era para ti No significa que tú no tengas valor Simplemente no era para ti Además las personas Aparecen en este mundo Para algo Y se tienen que ir Esa es otra parte Muy importante Todo es el aprendizaje Entender A aprender del desapego Entender que todo termina Y todo está Porque por alguna razón En algún momento termina Siempre termina Hay gente que me dice Bueno pero yo conozco En el amor viejito Que tienen 50 60 años de casado Sí pero va a terminar Uno de los dos Se va a morir primero Todo termina Así es Todo tiene su final Ahora tú terminaste Esta conversación Con el universo Hablando de la experiencia Y me pareció súper interesante Porque claro En todo el libro Se habla de lo que es La experiencia Entonces allí Es donde tú les comentas El universo te comenta Un poco Cuál es el significado De la experiencia Y cuál es el propósito De la experiencia Como tal En nuestras vidas Y me guías un poquito Ahora Yo les voy a aclarar algo El libro tiene un tiempo escrito Entonces a veces me pierdo Formo parte de mi filosofía La mayoría de las cosas Que dijo universo allí Si me guías un poquito Te contesto con mucho gusto Ahí tú dices Que la experiencia No es más que la vivencia En tu recorrido terrenal Que eso se sucede para hacer Es un corrido Que cada vez sea mejor Entonces me parece Súper interesante Porque una de las preguntas Con las cuales tú le haces allí Es que realmente con eso Tú quieres decir Que no debemos estar conformes Con lo que tenemos O sea y es verdad O sea muchas personas Deciden entrar en ese estado De conformismo En el cual dicen Bueno esto es lo que me tocó Y no puedo hacer nada No Estás equivocado Claro que Es el proceso de aprendizaje Ahora más o menos Recuerdo lo que dice Que es un proceso de aprendizaje Que si aprendes Pues obviamente Puedes aspirar a más ¿No? Y de ahí tú pasas Al proceso de ser agradecido Que también es importantísimo Sí Era lo que iba a decir Inmediatamente Me vino así Y justamente Y en la medida Que vayas agradeciendo Lo que tienes Pues se te va a dar más Y cuando eres agradecido Alguien me dijo una vez Eso Bueno pero es que ser agradecido No tiene ningún sentido Porque entonces ser conformista No tiene que ver una cosa Con la otra O sea cuando tú eres agradecido Por lo que tienes Lo que va a significar Que eso va a seguir creciendo Para ti O sea tan simple como eso Y cuando sigues creciendo Indudablemente No vas a quedarte En el mismo lugar Si tú eres agradecido Por los mil dólares Que te están llegando mensualmente hoy Y tienes esa gracia Pero el agradecimiento Es algo que es muy profundo No creen que es decir Gracias solamente ¿No? Cuando tú haces bien el trabajo Por supuesto que En esa conexión Con lo que tú quieras llamar O en la misma tensión física Bajo la física cuántica Eso se va a convertir En mil doscientos Después en mil quinientos Después en dos mil Después en dos mil quinientos Después en tres mil Porque siempre se te va a dar Más de lo que agradeces ¿No? Porque además En el momento de agradecer Sucede una magia Alfredo ¿Y tú sabes cuál es la magia? Que sientes la emoción apropiada Porque cuando tú agradeces Porque estás feliz Por lo que tienes Aunque no lo tengas Porque estás seguro Que lo vas a tener Que está llegando tu vida Y sientes la emoción De tenencia Que es lo importante Y además Que te estás enfocando En todo eso que tienes Que sí tienes Y no te estás enfocando En lo que no tienes Que es lo que la mayoría De las personas se enfoca Por supuesto Es que no tengo el carro De mis sueños Es que no tengo el trabajo De mis sueños Y es que nunca lo vas a conseguir Si te sigues conectando con eso Pero que estás repitiendo No tengo No tengo No tengo No tengo Porque hay algo Que la gente también confunde Que es el famoso cuento De la historia De la palabra no No, pero es que El subconsciente no entiende No ya va Pero el consciente sí Tú a la medida que repites no Vas a provocar Muchas reacciones negativas En tu vida Que el subconsciente No lo entiendes Es otra historia Eso te sirve Para tus afirmaciones Para tus visualizaciones Mira, aquí tenemos Un par de comentarios Gibson Trejo Nos dice ¿Cómo puedo conversar Con el universo Si el mismo es un holograma? Bueno, perfecto Justamente Con todo respeto Amigo Estás viendo Desde la limitación ¿No? Exactamente Pues justamente Luego nos dice Que el universo Está codificado En códigos Mediante los cuales Se puede tener acceso Al código fuente O sea, realmente Lo estamos viendo De nuevo Desde un punto de vista Humano Y terrenal En cualquier caso Eso lo podemos adaptar Un punto de vista Totalmente materialista Que es la física cuántica Bueno, totalmente materialista No, porque más espiritual También relacionado Es que está concluyendo Que definitivamente Más allá de energía Somos información Y obviamente Todo es una información Codificada Tal como lo ven Los bits Cuando se programan Es igualito Estamos en esa matriz ¿No? Y todo es información Y yo estoy viendo Alfredo ya Y lo que estoy viendo Es la información de Alfredo Y para mí Él tiene la cara así Tiene el candado así Y seguro Otra persona Que lo está viendo En este momento Lo está interpretando De otra manera Porque lo que hacemos Es interpretar información No única y exclusivamente Entonces Podríamos estar más cerca De una realidad De lo que está diciendo él Aunque tú tienes razón Lo está viendo De una forma muy humana Pero sí Es una codificación Que podremos entenderla así Es que definitivamente Yo siempre le digo A las personas Que tú lo mencionabas Hace rato Que tenemos que tener Una perspectiva bien amplia De las cosas Porque hay muchas cosas Que nosotros desconocemos Como seres humanos Porque realmente Como seres humanos Vamos a estar claros No estamos preparados Para esa información Porque si Sin duda En el momento En que nos revelan algo Que wow Cuando empezaron Imagínate Cuando empezaron a hablar De existida vida En otros planetas Ahí se les empezaron A volar la mente A muchas personas Pero no Eso no puede ser Que no sé qué Porque lo vemos Siempre desde el punto de vista Limitativo De nuestra mente Que no va más allá De lo que no podemos ver Y creer Claro Sin duda alguna Yo Primero entender Que lo que nosotros Estamos viendo Es la interpretación De nuestro sistema Material Es decir De nuestros ojos De nuestro cerebro De nuestro olfato De nuestros oídos Es la interpretación De las señales energéticas De los fotones Nosotros lo que vemos Son los fotones Y nuestros ojos Y después Nuestro cerebro Interpreta esos fotones Le da una forma Yo les pregunto A cualquiera de ustedes El arco iris existe El arco iris no existe Lo que existe Es un rayo de luz Con fotones Que nuestro cerebro Está interpretando Según la velocidad De esos fotones Que está dando colores Pero el arco iris No está allí Bueno de la misma manera Voy a decir una cosa Que a mucha gente Yo entiendo Que es difícil de entender Si todo es energía Y todo es codificación Al final Y yo soy un fiel Armante y creyente De la física cuántica Pues Ese señor Que está ahí Alfredo Existe Pero es una energía Esa forma Que estás viendo allí Te la estás creando tú Estás interpretando los fotones Y ese monitor Donde estás viendo Estás interpretando fotones Ah pero yo lo puedo tocar Por supuesto Porque tú también Es la energía Y lo que haces Es chocar energía Y sientes Golpeas energía Contra energía Eso es pura física Física absoluta Pero bueno No entremos a esas profundidades No Para otro podcast Para todas las personas Que nos están escuchando Definitivamente Ha sido un placer Tenerlo desde el día de hoy Recuerden que si este podcast Les pareció súper interesante Taggeen a HGCB Taggeen a mí Taggeen a Progeo Oficiales Nos hacen saber Que definitivamente Este programa Tuvo un impacto positivo En ustedes Recuerden también Mis amigos Como siempre les recuerdo Que en la Academiaalprogreso.progeo.com Pueden conseguir Unas maravillosas Clases magistrales Que hemos preparado Para ustedes Con muchísimo cariño Y es justamente Para seguir contribuyendo Con ese progreso Y esa evolución De cada uno de ustedes De la misma manera También no dejen De chequear Nuestras expediciones Que también han sido Preparadas Con muchísimo amor Muchísimo cariño Para todos ustedes Justamente para que puedan Seguir en este camino De la evolución Y puedan cambiar Esta experiencia Que llamamos vida HGCB de verdad Ha sido un placer Tenerte en nuestro programa Unas palabras Que quieras decirle A nuestra audiencia Antes de que Bueno si Primero El gusto Ha sido el mío El gusto Estar en tu programa El gusto De compartir Con tu gente Y sin duda alguna Pues también Invitarla Que me conozcan Y vayan A visitarme Primero vayan A visitar El canal Prosperidad Integral TV En YouTube A donde Va a aparecer Futuramente Ya él sabe Cuando va a aparecer Tiene la fecha El mes que viene Va a aparecer El video Con Alfredo Y van a conseguir Muchísimos Coaches Mentores Terapeutas Allí para que aprendan Mucho Prosperidad Integral TV Y luego También les invito A mi canal oficial A donde somos Más de 100 mil Amigos prósperos HGCB HGCB le con 6 vid alta Como la plaza La Cibela Pero le quitan La S Porque yo soy Un solo Dios Ellas son varias Y en Arroba HGCB le con 6 En Instagram Pues les espero Por allá Para seguir Compartiendo con ustedes Y darle valor Como hace Alfredo En este canal Y esa es la idea Que aprendamos Todos juntos Muchas gracias Alfredo Un placer Un honor Haberte Haber estado Aquí contigo Lo disfruté mucho Muchísimas gracias A todos ustedes Esperamos que esta conversación Haya sido de bastante interés Para cada uno Recuerden Si quieren saber Qué más había En este libro Tan interesante De Chateando con Universo Que nos compartió Nuestro amigo HGCBL Que pudimos conversar Un poco el día de hoy Definitivamente Por ahí Van a conseguir El enlace Para que vayan A la tienda de Amazon Y lo puedan conseguir Recuerden también Que nosotros En la plataforma De progresandoando.progrebo.com En cada episodio Les vamos a tener Un recurso Y les vamos a compartir Un poco más acerca De este episodio Del día de hoy Que fue Chateando Con Universo Gracias a todas las personas Que se conectaron en Live Gracias a todas las personas Que nos escuchan En Spotify, YouTube Y en todas las diferentes Plataformas Fue un honor Haber estado El día de hoy Con ustedes Gracias Y así hemos llegado Al final De este interesante episodio De nuestro programa Progresandoando Te invitamos a visitar La página web De nuestro programa En la siguiente dirección Progresandoando.progrebo.com Donde encontrarás Recursos gratuitos Que hemos creado Para ti Para contribuir En tu crecimiento personal De igual manera Te invitamos a compartir Este episodio Con todas aquellas personas Que tú sientas Que puedan beneficiarse Con este mensaje transformador Para que juntos A través del Poder del Uno Podamos poderlevar A todos nuestros hermanos Y hermanas hispanohablantes